Te enfermo, soy triste, ya que en mi sufrimiento te pido que perdones a mi pobre corazón Llega Quisiera saber, saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía, comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tu sabes darme vida otra vez Y señor Te quise olvidar Pero no pude lograr Estoy arrepentido, enfermo, soy triste Ya que en mi sufrimiento te pido que perdones a mi pobre corazón Quisiera saber, saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía, comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tu puedes darme La vida otra vez Hoy, 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 hoy Selembra Selembra Hoy, 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 hoy